¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otros nuevos avances de las obras del Real Madrid en el interior inside. Ya sabéis que desde esa posición tomábamos muchas, muchas imágenes desde el tour del Bernabéu y tomábamos muchas imágenes del interior del Bernabéu, pero como ya sabéis, ya está totalmente cerrado y hasta toda esa zona interior del Bernabéu, lateral oeste, en obras, por fin, por fin, por fin está en obras y ya no podemos tomar imágenes del interior, pero ahora venimos aquí al lateral este y asomamos, nos asomamos aquí a la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro donde vemos que los andamios predominan en este ámbito, en esta zona y donde ya vemos muchas, muchas, muchas uniones entre ellas, vemos demasiadas piezas, demasiado cinglado tenemos aquí y vemos cómo asoman ya, cómo han colocado esas nuevas piezas, esas nuevas ampliaciones desde este lado yo creo que la última vez que entramos aquí, estábamos en este lado y era, mirad, todo lo que ha crecido al igual que ahora, vamos a ver en la parte norte, vamos a acercarnos un poquito más para verlo todo desde más cerca luces totalmente encendidas, hay día de partido y día de partido aquí vemos que desde modo angular, como predomina ya el tercer y cuarto anfiteatro en el lateral este aquí vemos cómo va ganando territorio esta grada, donde ya sabemos que tenemos esas gradas prefabricadas en esta zona de aquí abajo, totalmente instaladas, al igual que ahora vamos a ir a la parte norte mirad, 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 la parte de la castellana, la parte de las tubulares en la viga corona como ya han quitado esas piezas amarillas provisionales que utilizan para sujetar las tubulares ya mirad cómo queda de desnudo, todas las tubulares en la castellana, al igual que en la parte inferior ahora mismo en la parte inferior en castellana, están quitando las torres de apeo y ahora mismo se está quedando totalmente colgada, totalmente colgada la viga corona ya aparece ya con todos sus pernos, con todos sus tubulares, con todas sus uniones y travesaños ya queda totalmente al aire, totalmente en vacío, esa pedazo de estructura que sujetará luego la viga museo y donde también vemos bastantes avances es el suelo del skywalk, aquí vemos ese suelo del skywalk en mitad, in the middle of the viga corona bueno, estamos aquí en la zona del Torreón Sur y mirad lo que tenemos en pantalla todo prácticamente hormigonado en esta zona, vomitorios 410 al 414 y mirad todo lo que tenemos hormigonado ya en la zona de aquí, todo prácticamente listo con sus barandillas ahí lo tenemos con las barandillas totalmente fijas, al igual que el otro lado las tenemos instaladas y que al igual que por la parte exterior, van cumplimentando poco a poco también las barandillas fijas lo que sería la cara externa del Torreón Sur, donde vemos esta parte totalmente lista por lo que parece wow, brutal bueno, desde esta parte de aquí está un poquito más complicado grabar pero aquí lo tenemos todo lleno de basura, todo lleno de polvo y en la zona de aquí tenemos bastante acopio de materiales muchas tuberías por lo que parece, por poner, por instalar esta zona es verdad que está hormigonada en la parte del suelo pero vemos muchas carretillas, plataformas y mucho acopio de materiales a ver si podemos ver algo ahí lo tenemos muchas tuberías que todavía quedan por instalar y hasta mesas tronzadoras para hacer los siguientes trabajos en la zona vamos a echar un vistazo a las cubiertas a ver si hubiera alguna posibilidad de ver alguna novedad pero parece que aquí en la cubierta este como ya bien sabemos pues aparte de la torre de Torre Europa que subimos muchas veces para tomar imágenes desde allí ya sabemos que aquí de momento solamente está puesto el campo de minas como dice ese tal JR y que de momento no han incorporado ese aislante ni siquiera la segunda capa, obviamente en esta zona de aquí y como va ganando densidad esa cubierta oeste ya sabemos que han incorporado hasta aquí hasta esta zona de aquí hasta este vértice esa segunda capa, ese aislante ya para lo que va a ser el futuro nuevo Bernabéu en esta zona de aquí y de momento falta todavía faltarían por cubrir las esquinas tanto del lado norte como del lado sur bueno, como todas faltarían por cubrir todas poco se hablan, poco se hablan ya de las agujas esas que veíamos viendo como instalaban hace ya meses y meses y meses y que ya están totalmente olvidadas porque están totalmente afianzadas aquí en las esquinas en todas las esquinas aquí vemos nuestras queridas agujas y del lado sur nos venimos al lado norte donde aquí tenemos bastantes piezas ya de la ampliación del tercer y cuarto anfiteatro aquí vemos como ya predomina ese rojo y gris en esta zona de aquí donde van poniendo todas las uniones entre ellas esos andamios para seguir trabajando en la zona y seguimos hablando, seguimos hablando de la zona de aquí en esta esquina nordeste donde vemos predominar ya bastantes piezas del Sky Bar en esta zona de aquí vemos todas las piezas del Sky Bar piezas rojas aquí lo tenemos como van resaltando ya todas las piezas estas que tenemos aquí al igual que también todas las piezas de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro como esas tubulares ya están instaladas en esta esquina aquí ya tenemos todas instaladas y donde poco a poco veremos comenzar también veremos más, 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 más y más piezas subir en esta zona de aquí ya vemos todas las riostras totalmente puestas todas, todas, todas aquí en esta esquina ya han puesto todas las riostras vamos a hacer un pequeño zoom aquí lo tenemos todas las riostras de esta esquina totalmente instaladas todas, 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 eh no falta ni una